Hot pot estilo Sichuan en pleno centro de Barcelona y además te enseñan a bailar Y después de haber hecho hambre empezamos el festival de comida Pero antes nos preparamos una salsa a nuestro gusto y esta es la pinta de la mía Y empezamos a echar la carne al caldo, unas verduras para la dieta Más carne con cilantro, esta especie de fideos Unas setas y una vez listo empezamos a comer Y ojo porque quema bastante y encima pica También tienen postres ilimitados así que no te olvides de dejar sitio para ponerte hasta arriba Al salir podrás pasar por esta máquina para quitarte los malos olores, nada mal Y el local mola muchísimo, super acogedor, muy bien ambientado y con un servicio atento y rápido Estamos en Sudasha, hot pot